No se haga 27A o luego no se ha acabado, yo creo que lo importante hay en ese inning que todos los muchachos cogeron unos buenos turnos, nadie trató de ser superhéroes, y así que se comienza el rally, tú sabes, con base por bola, aprovechamos la oportunidad, que los pitchers ya estaban un poco controlados, dimos unos hits de verdad cuando los necesitábamos, y jugamos una tremenda defensa. El bullpen hizo un buen trabajo también, aguantando el resto del juego, dándonos esa oportunidad para que nosotros hiciéramos la carrera que hicimos en el octavo. Yo creo que el liderazgo que nosotros tenemos y el calibre de pelotero, tú entiendes, nosotros sabemos el equipo que nosotros tenemos, y he tenido el placer y el privilegio de ser man y de este equipo, el coaching staff, el trabajo que ellos hacen preparando a estos muchachos, y al final, tú entiendes, van a haber rachas, sí, negativas, como van a haber rachas positivas, espero que esto sea un comienzo de una racha positiva para nosotros, como la hemos tenido anteriormente durante el transcurso de esta temporada, pero son cosas que van a pasar en la pelota, yo creo que lo importante es mantener la unión, y eso se ha mantenido la vibra, la armonía en el close out, y cuando tú tienes eso, tú sabes que tú tienes el control de todo, tú sabes que, hey, aprender a pasar la página un día nuevo, no podemos llevar el juego de anoche para el día de hoy, y ejecutar la cosa que nosotros debemos de hacer, los picheos, jugar buena defensa, y coger buenos turnos, y eso fue lo que hicimos en el día de hoy. Yo creo que para nosotros tener éxito no se necesita todo el tiempo dar ese jorrón, con una base por bola o con un error, nosotros hemos aprovechado esa oportunidad, en muchas ocasiones durante el transcurso de esta temporada, y eso también nos ayuda a nosotros de aprendizaje del otro lado, para nosotros hacer los picheos que tenemos que hacer, casi un 95% cuando tú le dabas a ese bateador comenzando un inni en esta liga, casi un 95% de esa carrera anotan, y eso fue lo que sucedió en el día de hoy. La parte donde nosotros estamos ahora mismo con esa victoria número 20, por el bullpen de nosotros, se ha mantenido estable, Jairo y Alex y Edward han hecho un tremendo trabajo preparando a sus muchachos, y yo creo que cada vez que tú tienes un bullpen así, que te va a dar la oportunidad de mantener el juego, donde la ofensiva de nosotros puede ejecutar y hacer un rally como lo hizo en el día de hoy, eso es excelente, tú sabes, eso es el sueño de cada manager, y yo les comentaba a ustedes anteriormente, que aquí en esta liga se gana con defensa y el bullpen, a veces tú vas a ver juegos locos así, como pasó hoy, que se va a anotar 10, 15 carreras, pero eso tú no lo ves toda semana, aquí pasan mal los juegos 4 a 1, 3 a 0, y hay que jugar buena defensa. ¡Gracias!